El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. En el último tramo de Mundo Agro te presentamos esta novedad. Acron presentó su super tolva en Expo Agro. La verdad es que dejó maravillados a todos con el sistema de transporte de granos, pero también con la descarga que se hace en muy poco tiempo. De todos estos temas hablamos con Alberto Gaviglio, el presidente de la compañía, quien nos hacía referencia, por supuesto, aquí en Mundo Agro, de lo que significa esta nueva tecnología. Lo comentaba así, para Mundo Agro. Se propuso, se hace. El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Aurora, una importante iniciativa que contemple una serie de acciones destinadas a mejorar y fortalecer la educación en la provincia. Con el programa Aurora se prevé construir 1.600 aulas y 60 nuevas escuelas en los próximos cuatro años. Estas obras, con la participación del Ministerio de Educación y los municipios, permitirán establecer definitivamente la jornada extendida y la sala de tres años en todas las escuelas estatales. Las 1.600 aulas a construir equivalen a 250 nuevas escuelas. En Educación, entre todos, también vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, Alberto, dice tu gente, dice tu gente que han trabajado mucho para esto y que llegó el día. Sí, la verdad que todos han trabajado mucho, no solo ahora por el tema de la presentación, sino en el diseño de este nuevo producto, en todas las pruebas a campo que se realizaron, en todas las mediciones que hemos realizado también, en cuanto a la demanda de potencia, el consumo de combustible. Realmente creo que tenemos un equipo muy importante de técnicos, de ingenieros, de personas de fábrica que les interesa cada vez optimizar más nuestros productos. Y hay un punto donde vos recalcas mucho, más allá de la calidad del producto, es el servicio. Nosotros, desde que empezamos a fabricar Acron, hacemos la comercialización directa de fábrica y nos interesa fundamentalmente conocer lo que necesita el usuario, el productor, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus sugerencias. Lógicamente, si cometemos errores, tratar de subsanarlo lo más rápido posible. Así que ese es nuestro interés, conocer de ellos y realmente darle productos que superen sus expectativas. Y en la trayectoria de Acron, cuando han pasado tantos años, hoy presentar un producto, ¿es la mejor garantía para el productor de que ustedes no pueden fallar en este producto? La calidad. Bueno, la verdad que tenemos una muy buena cantidad de máquinas ya trabajando en el mercado interno, muchas en el mercado externo, y no solo en las tolvas autodescargables, sino máquinas, por ejemplo, las extractoras de grano, las embolsadoras de grano, que trabajan en lugares muy desfavorables, por ejemplo, en la nieve, en lugares muy fríos, en lugares muy calurosos también. Es decir, las exigencias de las máquinas en distintos lugares del mundo son muy grandes y, bueno, toda esa experiencia la vamos trasladando a todos nuestros productos. Por último, Alberto, ¿por qué relacionaron este producto con las carreras de autos? Entonces, bueno... Sé que vos tenés también tu corazoncito en la carrera. Bueno, pero nosotros, el productor argentino es fierrero, no solo del tema de los autos, sino de las máquinas que él utiliza, realmente son fanáticos de tener la última tecnología, la mejor maquinaria, lógicamente también el tema de los autos, de las camionetas, y bueno, nosotros también nos sentimos consustanciados con esa forma de pensar y de ser, así que, bueno, disfrutamos de estar con ellos, disfrutamos de hacer negocios, pero mucho más de pasar estos muy buenos momentos. Sabemos que en los últimos años la situación de la maquinaria agrícola no ha sido la mejor, sobre todo con una caída abrupta en cuanto al tema de las ventas. Aún así, Acron ha tenido que seguir produciendo y el fruto de trabajo es este producto. Sí, realmente hemos pasado años complicados, el sector perdió toda la rentabilidad que en su momento tuvo, nosotros fuimos desarrollando otros productos, fuimos mejorando nuestros procesos, fuimos incursionando en otros mercados, de manera que, no en la forma que hubiéramos deseado, pero hemos transitado todos estos tiempos, y ahora, bueno, todo el sector está esperanzado en que estos cambios se vean buenos resultados. Nosotros creemos que va a ser así, seguramente no va a ser de un día para otro, pero creo que hemos cambiado rotundamente el camino que traíamos, y bueno, se abre una muy buena perspectiva para Argentina, para todos los que producimos y todos los que estamos en condiciones de aportar para el crecimiento de Argentina. ¿Y con esto ustedes están bien preparados? Estamos bien preparados, tenemos un equipo de gente en ventas, y tenemos un equipo también en la parte técnica, así que, como también nuestros clientes del exterior, que nos conoce, y estamos muy seguros que vamos a dar pasos importantes hacia adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? Con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar mañana con más información para el sector productivo. Recordá que todos los contenidos, incluyendo las notas de este programa, podés verlos en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos mañana. Muchas gracias y será hasta entonces. El índice de precios de las materias primas que elabora el Banco Central Argentino aumentó 1,5% en marzo respecto del mes anterior debido al incremento de las cotizaciones de la mayoría de los productos que componen el indicador con la excepción de las caídas registradas en los precios de los pellets de soja, de la cebada y del maíz. En el mes subieron los precios del petróleo crudo en un 20,3%, del trigo en 10,1%, porotos de soja 1,6%, carne bovina 3,1%, aceite de soja 0,4% y del acero en 4,6 puntos porcentuales, entre otros valores registrados como el oro, el cobre y el aluminio. Por su parte, disminuyeron los precios de los pellets de soja y del maíz en un 0,3% y de la cebada en 6,1 puntos porcentuales. En su medición interanual, el índice de precios de las materias primas disminuyó 12,8% en comparación con el nivel de marzo de 2015, explicado principalmente por las mermas de los valores de los pellets y porotos de soja, si bien cayeron la mayoría de los componentes del índice.